A ver, ya, dime a la cámara, un clic. Cris MJ, mirá, estamos acá con tu mejor amigo Viking, así que te esperamos en Argentina. Cosco Army Award, el mejor evento de streamer de todo el mundo. Te esperamos, queremos que cantes, que participes, que la pases bien con nosotros. Argentina y Chile unidos, Latinoamérica a romper. Mejor que los tres.